familia tenemos ya el resultado de la copa kc febrero 2023 así que vamos a ver el top 100 bueno vamos a ver los primeros del top 100 que dex fueron los que más se usaron también redefinir un poco como el avan list que habíamos predicho ya que ya con esta información ahora sí podemos analizar un poquito mejor los datos hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh tú links vámonos de lleno a lo que es el primer deck el primer lugar con nombre chino ya sé que es japonés global rank one y éste usó dos decks el deck de agua y el deck de magnites en magnites no es nada sorprendente pero el deck de agua así casi nadie lo considera dentro de la tier list y pues van a ver que varios de los que vamos a ver tienen precisamente este deck por cierto cualquier de que quieran ver cómo se mueva en el canal pueden encontrar los videitos vale y bueno vámonos digo una vez al tercer lugar no hay segundo lugar todavía en magnites como segundo lugar también luego cuarto lo digo que tercer lugar perdón cuarto lugar gokis dos versiones diferentes de gokis simplemente más estables con una que el otro luego rango 5 uso 3 decks vemos otro de agua vemos también galaxy ice y vemos también infernicos ojo con los que tienen varios no sabemos si uso primero uno para subir más rápido en ciertos rangos los primeros rangos ya luego cambió porque ya sabía que no era tan bueno pero si le si le dio varios wins rápidos o si simplemente estuvo cambiando porque dijo a pues para que no sepan qué es lo que estoy usando pero bueno ya vemos el primer galaxy y ojo también vamos a ver varios galaxies por aquí para los que no los consideran tan poderosos pues bueno ya ha topeado en varios rangos el galaxy ice luego tenemos el go talker con salaman great número 6 luego nos pasamos a otro galaxy ice precisamente luego top 8 mex top 9 mex y ya empezamos el 11 mex también luego gokis también tenemos el deck de agua luego otra vez mecs un poco de madolches y gokis también y bueno si seguimos más abajo vamos a empezar a ver también otros decks pero aquí pues yo creo que son los más poderosos no y si seguimos más abajo veríamos entonces infernois y cosas así pero sí ahora sí ya con los resultados ya podemos ver cuáles son realmente los decks que van a ser tocados los decks que konami va a estar viendo más para la banlist primer lugar está magnites sí o sí fue el deck más usado en el top 100 y seguido de este tenemos el deck de gokis que este en realidad fue el más usado de toda la case no necesariamente por el top es decir estos dos son las apuestas seguros ya habíamos hablado de que podían tocar para cada uno en el caso de goki habíamos dicho que el goki rematch podría irse a uno para que le tuvieran que quitar el reinforcement of the army pero también incluso podrán limitar algo a tres como por ejemplo el head bot nada más para quitarse un poco de las estables pero la verdad es que a este deck no le va a influir mucho porque si pueden cambiar diferentes estables pero al que sí le influye más tener una carta limitada 3 va a ser a los mecs entonces yo aquí sugerí que podrían tocarle el world legacy memory a uno simplemente y que sea el único golpe ya con eso quitarías 3 world legacies y ya con eso pues bajarías un chingo la consistencia del deck pero claro últimamente konami ha estado tocando en varias cosillas de los decks en lugar de tocar algo fuerte toca varias cosas débiles de una forma débil pues entonces también podría suceder eso que limiten a 2 a ivly junto con alguna otra carta ya sea la carta de magia o el cielo azul ya con eso no tengan a ivly y aparte tengan una de estas limitadas a 2 a para también limitar algo a 3 como por ejemplo el púrpura o la misma carta de magia ya con eso ya quitarían todas estas estables y aquí sí sí le afecta más porque si quieren tener buenas estables y por último el último golpecito pequeño que le pueden dar también es el índigo a una sola copia porque porque este es el que te permite negar efectos de monstruos gracias al secret y te permite mover cualquier bonito entonces prácticamente aseguras el que puedas negar sin la necesidad de tener varios mechs en campo ya sin este güey ya lo que pasaría es que mech tendría que tener tres monstruos en campo para ahora sí que ya no tengas opción de poder activar efectos pero pues ya sería más difícil de hacer y en especial si se también limitan a ivly entonces con esos varios golpecitos yo creo que sería pues igual un golpe realmente decente para poder quitarse a este deck pero buena idea dependerá de konami que es lo que decía si golpear varias cartas o golpear nada más una sola y bueno en cuanto a los demás decks el otro de que habíamos dicho que prácticamente seguro que lo van a tocar es el galaxy ice precisamente ya lo sabemos que no es tan poderoso pero oye ya ha llegado varios galaxy ice al top entonces si ya es un deck que tiene que tocar konami también ya es un deck viejo es un deck muy usado entonces sí sí debería de ser tocado ya y ya habíamos hablado de que lo que pueden hacer es simplemente tocar la habilidad y listo y así ya no tienen que tocar el engine este ya que pues es un buen punto de venta para konami no así siguen saliendo decks con niveles 8s y listo siguen vendiendo a estos weys y que otro de que se haya visto mucho por aquí podrán tocar pues bueno yo creo que nada más sería así también tenemos que hablar del deck de agua porque si se vio mucho en los tops pero pues la verdad es que siento que no le van a tocar nada o sea siempre se ha salvado este deck varias veces ha estado dentro del competitivo pero jamás le han tocado nada y es que sí o sea vende un montón de cajas diferentes este deck entonces también este es un que depende más del formato entonces no creo que le toquen nada yo creo que van a rezar porque la siguiente caja sea muy poderosa y ya con eso ya no tengan que pues nerfear varios decks pero bueno en caso de que crean que si le vayan a tocar pues digan ustedes en los comentarios qué es lo que podrán tocarle y el único otro deck que podríamos hablar bueno igual hablamos un poco salaman great en ese otro vídeo por cierto links de ese vídeo en la descripción pero si ya este salaman no se vio tanto digo si se vio varios pero no se vio tanto pues pareciera que no necesita ningún golpecillo pero por supuesto si no le das ningún golpe luego pues puede ser el más poderoso si es que golpeas a los otros dos se podría convertir en un problema lo mismo con infernoids que los vamos a ver entonces tal vez si quieran golpearle otra vez algo como dije en ese vídeo limitado a una esta ya le quitaría un poco de consistencia al deck y en cuanto a infernoids déjeme ver si encuentro uno de aquí hay uno el primero está hasta el 35 como dije hay varios ya después pero en los tops tops no hubo ninguno entonces tampoco siento que sea algo que necesite ser nerfeado pero como dijimos con salaman great si nerfean los demás este podría ser el nuevo deck más poderoso entonces tal vez quieran limitar alguna de sus cartas en lo más probable es que sean ya sea la carta de trampa o la carta de magia con que la limitan a uno pum ya está le bajas la consistencia pero bueno como dije yo creo que no le van a tocar nada pero digamos en los comentarios qué es lo que opinan como ven todos estos decks les impresiona que el campeón haya usado el deck de agua y no nada más un deck mech como todos esperaríamos que ganara en los magnites por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo ya saben que para cualquier cosa noticias filtraciones están en el canal correcto nos la próxima bye y y y y y y y